Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La cofradía Dolores ya tiene nueva presidencia. La candidatura, cofradía para todos, encabezada por Francisco Balseiro, fue la que resultó ganadora ese domingo 1 de octubre. Por eso, esta tarde nos acompaña el hermano mayor de su cofradía, Francisco Balseiro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo comienza esta nueva etapa? Bueno, pues comienza, lógicamente, con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad porque hemos creado mucha ilusión, no solamente la gente que estaba ahora, sino, digamos, un poco la gente que llevaba muchísimos años. Nosotros la llamamos la vieja guardia, ¿no? Por eso de alguna manera, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, que un poco se había aislado de la cofradía y ahora, pues, se han recuperado esa ilusión por volver, ¿no? De todas maneras, esto es cuestión de todos. No es cuestión ni de los que estaban antes ni de los que están ahora, ¿no? Es cuestión de todos los que estamos, tenemos que estar en una hermandad, que es lo que es hermandad, ¿no? Y todo el mundo tiene que saber conllevar lo que significa esa palabra, ¿no? Somos una asociación religiosa, entonces, evidentemente, cabe todo el mundo. No solamente los cofrades, sino todo el pueblo de ferrores. Es decir, no se le puede cerrar las puertas absolutamente a nadie. Entonces, nuestra intención básica es esa, volver a recuperar lo que fue Dolores y que la gente se vuelva a sentir en su casa. Va a ser una tarea difícil porque podemos ver y hemos ido viendo que las discrepancias han sido abundantes. A ver, te comento, desde mi candidatura no ha habido ninguna discrepancia. Yo cuando, en el momento de saber el resultado electoral, yo a la otra candidatura, yo los conozco desde, lógicamente, desde hace muchos años, yo he trabajado con ellos en su momento, me he llevado siempre bien y yo les he ofrecido que, lógicamente, que colaboren, ¿no? Cuento con ellos, pero no solamente ellos, es decir, vuelvo a insistir, toda la cofradía tiene que estar unida. Si queremos levantar esto, es cuestión de todos los cofrades. No es cuestión ni de cuatro, ni de cinco, ni de los que ahora hemos ganado del equipo de trabajo. Es cuestión de toda la cofradía. Y la intención nuestra es esa. La intención nuestra es esa. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, bueno, hay que hacer una serie de procesos encaminados a que eso suceda, claro. Recordemos que esas elecciones del 1 de octubre se presentaba por un lado usted y por otro la de Ignacio López del Río. ¿Se esperaba usted que fuera el elegido? Hombre, a ver, tú... Hay un 50% de posibilidades, ¿no? Claro, tú te presentas con la aspiración de ganar, ¿no? Sí, pero no siempre se tiene esa confianza de voy a ser yo. No, no, yo, para empezar, no soy una persona muy, muy confiada. Nunca. En casi nada, vamos a decir. No, no lo soy, pero, hombre, sabíamos que teníamos posibilidades. ¿Cuántas? Hombre, eso no se ha hecho un estudio para saber exactamente cuántas, ¿no? Pero, hombre, posibilidades que teníamos, sí, sabíamos que sí, sabíamos que sí. Igual que sabíamos que podíamos perder, evidentemente. Podemos decir que el traspaso de poderes, el hecho de que se esté ya trabajando en todo lo que se pueda llevar a cabo en la hermandad, ha sido hoy mismo, ¿no? Claro, el traspaso de poderes se ha hecho hoy por la mañana, pero, bueno, evidentemente, bueno, no han pasado ni 24 horas, entonces hay que valorar exactamente, bueno, un poco todo lo que ha sido ese traspaso y entendemos que no falta absolutamente nada, pero, bueno, eso es cuestión de, ahora, a partir de estos días, pues ir viendo la situación real de la cofradiento, los sentidos económicamente, patrimonialmente, etcétera, etcétera. ¿Por quién está formada la Junta Directiva? Pues la Junta Directiva está formada, la vicepresidenta es Lola, Lola Castro Casares, que, bueno, conocida por todo el mundo, mayor roma de la Santísima Virgen de la Esperanza, después está el tesorero José María Castro Mazorra, del yacente, tercero del yacente, después está Mario Sánchez, secretario, que es del tercero del Cristo, abogado, especialista en Derecho, y, pues, bueno, boca de patrimonio está Fran Sardinha, relación de la Virgen, relación institucional está Fernando Leira, organizador hasta el día de hoy de San Juan, después de asuntos sociales está Juan Manuel Domínguez, militar, del tercero de la Virgen, y de cultos está María Fernández, que, bueno, está en la Virgen de la Amargura. ¿Qué pasa? Que, siendo importante la Junta Directiva, lo más importante de todos es el equipo de trabajo que tenemos detrás, ¿no? Es gente que llevaba muchos años en la cofradía, muchos seguían participando, y otros, pues, por los motivos que expuse antes, pues, participaban un poquito menos, no estaban muy de acuerdo con la situación de la cofradía, y, pero bueno, es un equipo muy amplio de trabajo, gente veterana también de muchos años, y, pero, vuelvo a decir, se ha convidado a todo el mundo a que siga colaborando y a que siga uniéndose a este equipo de trabajo. ¿Cuál fue la motivación que le impulsó presentar su candidatura para estar adelante estos cinco años frente a la cofradía? Pues mira, ¿cuál fue? Pues básicamente fue que desde el 2000, más o menos, desde el 2010-2011, yo creo que hubo una etapa un poco de oscurantismo, es decir, ¿no? Ha habido seis años de comisallado, ya no es que sea... Era el momento de la oscuridad. A ver, no es que sea una opinión mía, era una opinión, digamos, un poco ya masiva, de que había sido un poco excesivo el periodo, ¿no? Y un periodo, además, en el cual no había ninguna asamblea, ninguna explicación de cuentas, es decir, por eso ahora vamos a ver cómo están las cosas, es decir, yo llevaba seis años sin saber cómo cofrade, pues, ¿cómo estaban realmente las cuentas de la cofradía de Dolores? ¿O cómo estaba el patrimonio de la... tal? ¿O si se han hecho ciertas compras porque se han hecho o no se han hecho? Es decir, estas cuentas, cuando estaban los comisarios, lo llevaba a cabo el comisario junto con el obispo, eran los encargados de tener en cuenta ese presupuesto. Evidentemente, pero nosotros entendemos que como somos cofrades, pero en realidad somos socios, como cualquier asociación, somos religiosos, pero como cualquier asociación. Lo lógico y lo legal es que se expliquen las cuentas y se... Tiene que haber una presentación de presupuesto. Si tiene que presentar las cuentas, lo normal es que saca a sus asociados. En este caso somos cofrades, pertenecemos a una asociación religiosa. Pero lo normal es presentar esas cuentas. Lo que no vemos, ya si quieres, de un poco moral, ético, es no presentar esas cuentas y que se lleve seis años sin saber realmente cuál es la situación de tu cofradía en este caso. Y eso fue un poco lo que nos movió, digamos, a esta serie de cofrades a decir, no, mira, vamos a intentar ir a hacer... ¿Por qué cree que no se hizo? No lo sé, eso sí que no lo sé. Yo eso no lo puedo saber. De todas maneras, nosotros, hombre, dentro del programa nuestro, va una auditoría externa y la vamos a hacer, evidentemente. Lo vuelvo a decir, no es desconfiar de nadie, pero si queremos ser responsables y serios, lo normal es hacer una auditoría externa, comprobar cómo está económicamente todo, cómo está patrimonialmente todo y, lógicamente, a todos los cofrades hacerles llegar la copia de esa auditoría externa para que sepa todo el mundo cómo está la cofradía. Y, pues, estamos obligados por estatutos a hacer asambleas, ¿no? Pero en el caso nuestro lo tenemos muy claro. Si hay que hacer dos, tres, cuatro asambleas al año, pues harán, evidentemente. Lo que es evidente, que la manera de unir, básica, es informar a tu cofrade, informarlo, hacerlo partícipe y que la información fluya. Es la manera de que yo creo que uno se pueda sentir en su casa, ¿no? Si no trasladas eso, yo creo que un poco lo que estaba pasando, ¿no? Que la gente se sentía un poco, pues, fuera de su casa. Que esto, para muchos, era nuestra segunda casa, ¿no? Y yo creo que es básico, que fluya la información. ¿Cuántas personas se presentaron, fueron a las urnas a votar? 288. 288 de un censo de 520 aproximadamente. Con lo cual, bueno, muestra un poco el interés que había por participar. Tal vez una de las razones por las que nos hayan presentado todos, veíamos que a diferencia de otras cofradías, en esta no se podía hacer el voto por correo electrónico u otros medios que tal vez gente que está de fuera... Sí, es un problema, es un problema que es una de las cosas que vamos a tener que mirar, lógicamente, ¿no? La ley electoral exige que la gente que está afuera pueda votar, ¿no? Pues es uno de los trámites que vamos a tener que proceder. Evidentemente, es ilógico, ¿no? Que en estos tiempos, pues, la gente que está afuera no pueda votar como corresponde. Leía en declaraciones de usted, en otros medios, que la cofradía debe de volver a ser un lugar de encuentro y unión donde nadie quede excluido. ¿Podemos decir que estos son los principales objetivos que se ha propuesto? Los principales objetivos, primero, es la casa de hermandad, evidentemente. Tenemos que conseguir una casa de hermandad. Ya hemos mantenido contactos para lograrlo. Pero, lógicamente, una casa de hermandad, yo os lo he explicado a todos los cofrades. Yo nací viviendo en la cofradía de Dolores, en la casa que era aquella, la casa de hermandad, que era el antiguo Ingabaz, es que estábamos allí permanentemente, todos los cofrades. Es decir, daba igual del tercio que fueras, daba igual la edad que tuvieras, etc. Aquella era una casa de hermandad donde teníamos cabida a todos, ¿no? Y creemos que es básico volver a recuperar esa casa de hermandad para que todo el mundo tenga cabida y no se cierre las puertas absolutamente a nadie, pero a nadie. Hemos podido escuchar en muchas personas que decían que los tercios habían fraccionado a la hermandad. ¿Cree que es así? No, yo no creo que... Evidentemente, a ver, yo he sido mayor rombo 20 años del Santísimo Oquisto de la Misericordia, ¿no? Estaba ante dos juntas directivas. Sí es cierto que puede haber habido alguna licencia. Tampoco creo que exagerada, no creo que exagerada. Yo creo que al final todos lo que queremos es la unión de la cofrida de Dolores y que esto funcione. Porque evidentemente, si por el motivo que fuera Dolores no fuera para arriba, que yo estoy seguro que vamos a ir para arriba y vamos a volver a recuperar esos orígenes que tuvimos, cualquier organizador, tercio, mayordomo, cualquier cofrade, sabe perfectamente que si no hay esa unión entre tercios, no vamos a ir para arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ilógico pensar que cualquier miembro de esta cofradía no piensa de igual manera, claro. En estas declaraciones que le comentaba anteriormente, también decía que el diálogo, el entendimiento y la creación de unas bases sólidas sobre las que empezar a trabajar es lo que tienen que llevar a cabo. Cuando se refiere a bases sólidas, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se centra especialmente? Mira, estamos hablando que en base a los estatutos hay que hacer un reglamento interno, que estábamos sin ello, hay que hacer un reglamento interno en el cual acoja todo, desde cortejos profesionales, desde enseres, desde la vestimenta de cada hábito, desde, pues, no sé decirte ahora, pero las asambleas incluso, aunque ya están en los estatutos a lo mejor un poco más claras, horarios, etc. Es decir, y también, cuidado, también, tiene que haber a lo mejor alguna serie de sanciones, que a día de hoy no las hay, es decir, lo que es inadmisible es que no pueda haber, no digo que haya sucedido, pero no pueda haber, pues, ni descalificaciones entre hermanos y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, evidentemente. Una hermandad religiosa no se puede permitir que suceda algo extraño, por eso de alguna manera. Entonces, bueno, el reglamento interno tiene que existir, eso sí, tiene que ser una colaboración entre todos, aprobada, lógicamente, en la asamblea, pero yo creo que es básico para que, bueno, en los años futuros venideros, pues, todo el mundo sepa por dónde regirse, claro. ¿Cree que desde el obispado se debería hacer una normativa común a la hora del convocatorio y celebración de comicios para que fueras igual en todas las cofradías de Ferrol? Porque pudimos ver en estas elecciones que nada tenía que verlo, que tenía angustias con Dolores, mientras que en angustias se necesitaban 50 avales, en el caso de Dolores tan solo con el aval del capellán era suficiente y cosas así. A ver, nosotros en el contrato que hemos tenido con el obispo en este caso, con don Luis, la intención es que a partir de ahora eso suceda, es decir, en el sentido del tema de elecciones en cada cofradía debe de ser igual para todos, evidentemente. En el caso que tú decías, en las angustias, la gente que estaba fuera se podía votar y en el caso de Dolores no. Bueno, pues es un caso que, lógicamente, se va a poner remedio. Lo que no podemos ir es un poco, en este caso, en contra de la ley electoral. Entonces, en ese sentido, se va a trabajar para que todas las cofradías sí tengan el mismo proceso. Vamos a centrarnos ahora, aunque hemos ido desgranando poquito a poco esos puntos del programa que han ido poniendo, especialmente también a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido esta candidatura? ¿Qué importancia han tenido las redes sociales? Hombre, yo creo que las redes sociales, la importancia que tiene siempre es que puedes informar. Que puedes informar, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, aparte de las intervenciones, reuniones con los tercios, con las ruedas de prensa final que hicimos, vuelvo a insistir, la gente que no está aquí y que no puede hacer esas reuniones, bueno, por las redes sociales te permite que puedas informar a todo aquel cofrade que fue lo que sucedió, de todo. Es decir, hemos ido desgranando paso a paso el programa, las reuniones que iba a haber y un poco nuestras intenciones, ¿no? Entonces, las redes sociales, en su justa medida, porque yo creo que siempre hay que tener cierto cuidado, pero en su justa medida, si se saben utilizar, pues en el día de hoy son básicas. Ahora sí que sí vamos a desgranar esos puntos del programa, ponía entre los puntos en cuenta el de poner en marcha el Grupo Joven. Mira, el Grupo Joven, yo lo voy a decir, yo estuve con ocho años en esta cofradía, entonces, y crecí en dolores, yo crecí en dolores, ¿no? De hecho, muchas de mis amistades son de la cofradía, ¿no? Es básico, el Grupo Joven es básico, es decir, el día de mañana, pues nosotros no estaremos, por cuestiones lógicas, y esta gente que viene detrás, que viene empujando muy fuerte además, y que muchos de ellos tienen grandes conocimientos de Semana Santa, son los que tienen que estar ahí y son nuestro futuro. Si lo comparamos cuando usted tenía ocho años y estaba con el resto de compañeros, ¿actualmente hay más niños ahora o había más niños antes? Hombre, es difícil, es difícil porque yo ahora mismo, claro, yo aún no hemos, aunque hoy haya sido el traspaso de poderes, no sé exactamente el número total de tíos que hay. Pero más o menos se nota. Yo creo que había más antes. Como hablaba del grupo, exacto, hablaba de ese grupo joven, por eso le preguntaba si era, porque se notaba que había que potenciar más a los jóvenes para que se ya siga perdonando. No es cuestión ya de que la cantidad de gente joven que tengamos, es cuestión de darle la importancia que tiene que tener. Es eso, ¿no? Es decir, la gente joven de nuestra cofradía, aparte de que hay que, pues el que sea nuevo cofrad, hay que formarlo, evidentemente, y que sepa dónde está, que sepa qué es la imagen que, en el texto que él figura, etcétera, hay que darles la importancia que hay que darles. Y, de hecho, vuelvo a insistir, tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque muchos de ellos tienen grandes conocimientos, es gente formada, entonces hay que darles la importancia y, además, es que no cuesta nada hacer sentir un poco importante a la gente tampoco, ¿no? Entonces, es básico eso. Otro de los hitos clave son la transparencia y participación. ¿Es una manera, sí, de recuperar a la hermandad a través de estos dos lugares? Sí, yo creo que sí, yo vuelvo a insistir, nosotros si tendremos que hacer, y ojalá sea así, tres, cuatro asambleas al año, mandar la información a los domicilios, aparte de las redes sociales, de la página web de la cofradía, etcétera, es que tiene que fluir la información, hay que hacer partícipe a la cofradía. Evidentemente, proyectos, una compra mínima no vas a hacer una consulta, pero si está previsto un proyecto un poco, digamos, relativo, grande, sí hay que hacer partícipe a la cofradía, y hay que hacer un proyecto, y hay que llevarlo a la asamblea, ¿no? Es decir, la gente tiene que conocer los pasos que se van a dar siempre, porque al final, esto es cuestión de todos, vuelvo a insistir, y lo bonito, y lo ético, y lo moral, es que si se hace un proyecto, digamos, un poco costoso, lo normal es que el cofrad esté perfectamente informado, y que lo apruebe donde lo tiene que aprobar, que es en su asamblea, claro. Otro de los puntos es un plan anual de actividades. Es un poco, a ver, no vamos a inventar nada, yo cuando hablábamos de estos últimos años, es que eso ya existía en Dolores, por eso nosotros insistimos mucho en recuperar los orígenes, es decir, aquí había un plan de actividades donde todos los tercios, cada mes, dos meses, hacían sus conferencias. Había torneos, había, pues, te puedo poner ejemplos, torneos de fútbol sala, de tute, de parchís, de ping-pong, etc. La cofradía tenía vida, y la gente estaba allí, ¿no? Cultos. Una cofradía tiene que tener sus cultos, tiene que tener sus cultos, ¿no? Aparte del centenario de la Virgen de Dolores, va a haber un quinario del Cristo la Misericórea, titular de la cofradía, y se van a mantener los que ya había, ¿no? Pero los cultos tienen que existir, y hay que hacer que la gente, en este caso los cofrades, acudan a esos cultos. Y, lógicamente, la gente, el resto de la gente externa a la cofradía, que también puede asistir sin ningún problema. Otro de los puntos que anunciaron rápidamente, uno de los que dieron a conocer lo antes posible en esa candidatura, era esa auditoría. ¿Cuándo prevén llevarla a cabo? Pues la auditoría, entendemos, como hemos hablado hace un momento, hoy ha sido para mañana el traspaso de poderes, pues si no es la semana que viene, va a ser la siguiente más, ya estamos en contacto permanente con los auditores, y nada, cuestión de cinco o diez días ya van a empezar. Hablaban también de revista, web y merchandising, ¿qué tienen previsto? Mira, la revista, es que lo vuelvo a decir, es recuperar los orígenes de la cofradía. Bueno, la revista, bueno, varios componentes de la Junta de Gobierno, con la cual estoy yo, durante años hicimos la revista, la antigua revista de Dolores. Entonces, no nos supone realmente, hombre, es trabajo, evidentemente, pero no supone nada hacer esa revista, maquetarla, y la revista siempre fue una fuente de ingresos muy grande para esta cofradía. Entonces, de hecho, ya hemos empezado a trabajar en ella, y nuestra intención es poder tenerla cuanto antes. La web de la cofradía, exactamente igual, la web de la cofradía es lo que hablamos, cuando tú quieres tener información real y actual, pues tiene que estar actualizada esa página web. Pues exactamente lo mismo, hay varios informáticos en el equipo también, y lógicamente va a estar actualizada con toda la información pertinente y la que se requiera, pues para el momento que sea adecuado. Pero esos temas de lo que tú acabas de decir, redes sociales, páginas, web, revistas, etc., tienen que funcionar a pleno rendimiento. Hablaba anteriormente de la Casa de Hermandad, ¿cuál es el objetivo de este lugar? El objetivo de ese lugar, primero, que acoja a todos sus cofrades. Segundo, que a nosotros nos pueda permitir, evidentemente como Casa de Hermandad, pues poder tener una pequeña exposición de todo nuestro patrimonio, poder tener nuestras conferencias, cursos, formación, etc., que sea el lugar de encuentro, nuestras oficinas, es decir, lo que es una Casa de Hermandad en cualquier cofradía, que cualquier tercio llegada a la Semana Santa pueda cambiarse allí, etc. Es decir, evidentemente es un proyecto ambicioso, no lo podemos negar. Pero bueno, creemos que es viable, pero evidentemente va también a correr un poco a la economía de la cofradía. Pero bueno, como te comentaba antes, ya hemos mantenido una serie de contactos y bueno, creemos que puede ser. ¿Cómo describiría la situación de la cofradía ahora mismo? ¿Ahora mismo la situación de la cofradía? Pues un poco, no sé cómo, qué calificativo podría utilizar. Sobre todo que ahora mismo, digamos que no éramos un poco, en algunos aspectos, hermandad. Y es lógico, ¿por qué? Porque evidentemente se estaba convirtiendo en una cofradía simplemente para procesionar. Simplemente para procesionar. Es decir, no había esos cultos, sí los había, pero no a lo mejor en la proporción que debería. No había esa formación, no había esas actividades, etc. Entonces estaba convirtiendo lo que nunca debe ser una cofradía. Simplemente para procesionar. Entonces lo que hay que recuperar es que tenga esa vida todo el año. ¿Le ha dado algún consejo la antigua comisaria de la cofradía, Inmaculada Augusto? Lo que no sé si se lo ha dado, pero sí que es verdad que ella cuando vino aquí, la entrevistamos, que era lo que pedía para la cofradía, decía eso, hablaba de hermandad, que por favor hubiera esa unión y el que perdiese se uniera al que ganase, el que ganase ayudara al que estuviera ahí y que se produjera esa unión que tanto necesita. Bueno, pues un poco, digamos que estaba refrendando lo que pensamos un poco todos. Es decir, tenemos que unirnos, tenemos que crecer juntos, pero claro, las bases yo creo que son básicamente esas. Hacer participar a toda la cofradía y que haya esa vida que en su día Dólez la tuvo, pues es básica, volver a recuperar esa vida social que ha desaparecido de la cofradía. Cuando le preguntaba a Inmaculada cuáles eran las cosas que más había sentido orgullosa durante su etapa en la cofradía como comisaria, me comentaba que le había gustado mucho el convenio que había hecho con Cáritas para confeccionar los hábitos, así promoviendo la integración social y laboral. Decía que era una iniciativa que le había gustado mucho y que esperaba que perdurase en el tiempo. ¿Pretende llevar a cabo este convenio? A ver, lógicamente no solamente ese convenio, que evidentemente ha sido un gran logro, pero creemos que la cofradía tiene que ir un poquito a más. Es decir, nosotros ahora ya estamos hablando, a ver, no puedo adelantar tampoco mucho. Bueno, también tenemos que pensar que esta misma mañana es cuando se ha producido el traspaso de poderes. Exactamente. Ya tal vez me esté aventurando demasiado. No, no, exactamente. Pero a ver, sí hemos mantenido algunos contratos porque evidentemente, a ver, somos gente que llevamos muchos años ahí, que bueno, digamos que un poco que tanto nos conoce como nosotros conocemos. A ver, nosotros ya nos hemos reunido con algunas asociaciones de la ciudad y bueno, de momento estamos negociando, pero evidentemente vamos a necesitar de algún convenio más para poder crecer, no solamente ellos, sino también nosotros. Entonces, lo que se ha logrado hasta ahora, eso se va a mantener, evidentemente. Pero evidentemente tenemos que mejorar en otros muchos aspectos. Hablaba de reuniones que tiene que llevar a cabo y que ya ha hecho ya. Una de las que sí ha hecho ya es con el presidente de la Junta General de Cofradía, César Carreño. ¿Qué temas trataron? Pues mira, un poco conocer la situación de la Junta de Coordinadoras, un poco conocer también los proyectos de la Junta de Coordinadoras y sobre todo lo que Dolores, bueno, el índice de participación de Dolores dentro de la Junta de la Cofradía. Entonces ha sido, bueno, de momento una mera toma de contacto en cuanto, bueno, conocer un poco el funcionamiento general y lo que Dolores debe de aportar a la Junta de Coordinadoras. También decir que, bueno, nos han aprovechado para cualquier tema que consideremos importante y que ellos puedan colaborar, van a estar ahí y la Cofradía de Dolores, pues exactamente lo mismo. O sea, esto es crecer todos juntos también. En la anterior Semana Santa estaba ese miedo de qué pasaría con el Santo Encuentro celebrándose en la Plaza de Amboaje. ¿Qué le pareció el lugar? Bien, bien. A ver, yo creo que lo de la Plaza de Amboaje ha sido un éxito. Ha sido un éxito, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, nosotros ahora tenemos que mirar, bueno, ciertas situaciones que igual lo pueden hacer mejorable, digamos, ¿no? Pero bueno, pero eso ya va a ser también algo que, bueno, digamos que es un proyecto que tendría que ser alguna otra Cofradía más a mayores, ¿no? Pero bueno, el tema del encuentro en Amboaje a día de hoy es perfecto. ¿Le gustaría hacerlo este 2018? En un principio lo normal es que siga siendo el Amboaje. Lo normal es que siga siendo en Amboaje. Hombre, como sitio ideal, particularmente, yo creo que es la plaza del ayuntamiento de la ciudad. Yo también eso lo creo, ¿no? Pero dadas las condiciones actuales, etcétera, insisto, Plaza de Amboaje es un gran sitio y es nuestra casa la Plaza de Amboaje, con lo cual, pues, perfecto. Bueno, y para finalizar esta entrevista, hoy se pasaba el traspaso de poderes, pero yo ya quiero aprovechar y preguntarle si ya están trabajando para la Semana Santa del 2018, que no queda mucho. Pues ya hemos empezado a trabajar, ya hemos, como te comentaba, ya hemos estado con la revista, estamos haciendo ya las aplicaciones informáticas adecuadas para la Cofradía, y ya vamos a ir en nada, en días, ya reuniones con organizadores, mayordomos, tercios, y ya hemos hablado con algunas empresas, bueno, un poco para empezar a organizar ya la futura Semana Santa. Pues Francisco Alciro, muchísimas gracias por venir esta tarde y por lo que nos cuenta, le espera un duro trabajo en estos cinco años, muchas gracias por venir y enhorabuena. A por ello vamos, muy amable, gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo, www.tvferrol.es, también nos podrán seguir a través del canal a la carta de YouTube o en las propias redes sociales, que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!